¡Gracias por ver! 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 el carril de murders es un plazo un plazo es una plazo es esta gerada esto era la souris de un lugar si está preparando un centro para la calle que no hay comida si no hay un riqueza entonces pero bien no se les gusta de la ciudad vamos a hacer un día a mi amigo, estamos aquí una gente con un turist estamos muy encantada y estamos en un lugar a gente, estamos a la ciudad de Central Park no soy nada pero no soy esta gente no soy en un lugar en un lugar está terminando la ciencia y el que es el vídeo está listo lo que es esta es la esto es las las manos las manos las manos las manos las manos las manos ahora, en el marco y vamos a ver la gente está en el barco a ver y vamos a la gente en este parque en este sitio en este filme va a ser muy bien nos vamos a ir y esta valla se va a subir El mundo es muy bien, nos vemos en el mundo. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. ah 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 No, 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 no. No, 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 no. Pink color. No, no, no. 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 Yo estoy vindo a miami en el centro de Parque No hay que ver el Mr. Brian No hay que ver el Parque No hay que ver el mar No hay que ver el mar De cualquier lugar en su mar No hay que ver el mar No hay que ver el mar Ahí está I love it No hay que ver el parque No hay que ver el mar No hay que ver el mar He oído, no quiero este video. ¿Qué? Sal, 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 sal. En el link de la página web, ¿qué le da? Sal, 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 salmé. ¿Qué? ¿Han? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el centro? ¿Cuál es el COVID? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!